Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Torres de Software Follería Artesanal y hoy traigo para mostrar nuestra agua florida que hacemos aquí artesanalmente. La agua florida originalmente fue hecha en Estados Unidos desde 1808. El agua florida sirve para protección áurica, para protección de energética, para limpiar espacios, para limpiar tu altar o utensilios que utilices en tu altar, como velas, sirios, todo lo que utilices en tu altar lo puedes purificar con el agua florida. El agua florida que nosotros hacemos aquí tiene romero, ruda, albahaca, lavanda, menta, naranja, toronja, limón, clavos de olor, canela, sándalo y algunas especies que nosotros utilizamos y ponemos para potencializar nuestra agua florida. Esta agua florida la dejamos 40 días macerar para que todos los ingredientes se junten, se concentren y suelten su esencia. Nosotros aquí la tenemos en software joyería artesanal y la tenemos por $150 pesos. Ven y visítanos y llévate tu agua florida para que puedas limpiar tu aura, para protegerte, poner en tus espacios, para meditación también la puedes utilizar y sobre todo para relajarte. También para en las noches que no puedes dormir puedes poner en tu almohada el agua florida, también te ayuda a relajarte. Todas estas cosas las puedes utilizar el agua florida y nosotros la tenemos para ti en software joyería artesanal. Ven y visítanos. Gracias. 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 Gracias.